T-T-T J-J-J Crrrrrr El nuevo fucking old, eh Know what the fuck on, oh, no Tu que chete de dre Anti-Disney que vende los fucking pieces, nubes Si insistieron un toto y está a casa, yo se los meto, no hay respeto Mujeres con marido en la cara, yo se la echo Flaquitas como me gusta, hasta los cueros que están hechos Si es voltaje de dinero, el dinero ya quita eso Si insistieron un toto y está a casa, yo se los meto, no hay respeto Mujeres con marido en la cara, yo se la echo La quita como me gusta, hasta los cueros que están hechos Si es voltaje de dinero, el dinero ya quita eso El dinero ya está hecho, no hay que buscarlo Si es ajena, se los meto, yo no se los mamo Mami, tú estás buena, que me importa que sea ajena Nos montamos un Mercedes y nos fuimos de la escena Tu jebo que nos frontee, que lo prendemos en candela Él sabe que no voceo, la tenemos en los deteos Métete en la cartera, así no va para los feos Manejando con la zurda, con la...